Hola gente, ¿cómo están? Hoy voy a traer un ejemplo que es muy importante porque sinceramente me tiene bastante cansado la gente que inventa precios de sistemas de armas que esos precios están completamente descolocados, están totalmente desconectados de la realidad. Y voy a utilizar el avión Jack 130. Y les voy a contar lo que realmente cuesta un avioncito de esos. Y tengo muy buenos datos que me los había facilitado hace ya varias semanas un señor que se llama Sergio Gutiérrez de Uruguay. Justamente la presentación que se hizo desde la empresa rusa Irkut ante el Ministerio de Defensa. Incluso lo presentaron en el Congreso. Toda la propuesta para comprar media docena de Jack 130, o mejor dicho, para que la empresa Irkut vendiera media docena de Jack 130 a Uruguay. Ahora bien, lo que había propuesto la Fuerza Aérea Uruguaya para reemplazar su A-37 Dragonfly era un sistema de armas. O sea, pretendía que el gobierno le comprase media docena de Jack 130 equipados con radar. Un radar de pequeñas dimensiones que tiene un alcance de 65 kilómetros, en modo aire-aire estamos hablando. Y también con lanzacohetes y una pequeña partida de bombas. La Fuerza Aérea Uruguaya planeaba una compra bastante lógica, bastante bien estructurada. La FAU le había dicho a la empresa Irkut que le hiciera todo un presupuesto para que sus aviones pudieran ser, digamos, bivalentes en ese aspecto. Perfecto. La empresa Irkut hizo una presentación, ofertó sus aviones, media docena de aviones, con repuestos por dos o tres años, y con un paquete de armamentos. No incluía misiles aire-aire, que el Jack 130 sí puede disparar, pero tenía otro tipo de armamentos de ataque al suelo. Bien, el costo individual por seis aviones era de 46 millones de dólares, año 2015, mediados del 2015. Les voy a dejar el enlace para que vayan a verlo. Así que por favor, todos los que me dicen, sí, el MiG-29 a 15 millones, a 20 millones, el Sukhoi Su-35 a 30 millones, no, chico, no. Ahora, un Jack 130, que es un avión, que tiene un empuje, que tiene motores de 4.900 kilogramos de empuje, o sea, tiene dos, dos por 2.450, cuesta 46 millones equipado en configuración de combate. Quizás si lo quieren puramente para entrenamiento avanzado, puede estar entre 35 a 40 millones. Pero eso nos da la pauta que aviones más pesados, con 4 o 5 veces la potencia instalada, con mejores radares, con mayor carga útil y con sistemas electrónicos más potentes, no pueden estar a un precio inferior a los 60 a los 70 millones de dólares cada uno. De hecho, los últimos aviones de fabricación rusa están bastante cerca del precio de los occidentales, que ronda entre 95 y 105 millones de dólares cada uno. Lo que muchos están haciendo, lamentablemente, es mezclar precios de partidas de aviones, prácticamente de rezago, que sí, algunas veces bajan de 20 millones de dólares, pero están mezclando eso con aviones nuevos. Y si hacen eso, nunca se van a enterar de las cosas, siempre van a vivir en la oscuridad más absoluta. ¿Qué pasó con los YAC-130 de Uruguay? Bueno, evidentemente, el gobierno del Frente Amplio no los compró. De hecho, el gobierno del Frente Amplio todavía no pudo comprar ningún reemplazo, ni para sus A-37, ni para sus PC-7. Dejemos Uruguay, vamos a Colombia. Y hablo de Colombia porque surgió la noticia en el medio Defensa.com, me parece un poco irresponsable, como lo están tratando, de que hay un ofrecimiento de Airbus por aviones Eurofighter a Colombia. Ahora, la pregunta que tienen que hacer no es si los Eurofighter están disponibles para Colombia. Seguramente están, como lo están disponibles para otros países también. La pregunta que hay que hacerse es si el gobierno colombiano tiene ganas, si verdaderamente alguna vez pensó en pagar la cuenta de esos aviones. Más allá de sus buenas características, a mí me parece que para Colombia, no necesariamente son los mejores cazabombarderos. Creo que podría hacerse buen negocio, por ejemplo, con F-16 de las últimas variantes, con Zab Gripen, que en realidad no tiene mucha diferencia de precio con el Eurofighter. Son ligeramente más baratos, pero la diferencia está que el coste de mantenimiento es bastante inferior al avión europeo. Al avión bimotor europeo, porque el Gripen obviamente también es europeo. Es mi opinión, y acá me juego un poco, de que Colombia no va a comprar esos bimotores, no va a comprar los Eurofighter. Dejemos terceros países, volvamos al nuestro. Argentina. El país de las vacas ricas y las mujeres deliciosas. El tema FA-50. Me piden que dé características de estos aviones. Yo hablé en varias ocasiones de esos aviones, y de hecho hay un canal que se llama Arvan Patra, que se cansó de dar las características, la electrónica. Está también el mundo de aviación, que hizo un muy buen resumen de este cazabombardero liviano. Así que, que yo vuelva a hablar, no tiene ningún sentido. También me vienen con los Miralles 2000 como gran primicia, como gran descubrimiento. Eso hablé en febrero del 2018, que se habían ofertado Miralles 2000 a la Argentina. Ahora, yo les voy a volver a repetir una vez más, a ver si esta vez tengo éxito. No voy a tener éxito, pero bueno. Me la juego. Les repito una vez más, que los ofrecimientos no son lo importante. Lo importante es la voluntad política a la hora de firmar contratos. Y quien les diga, el día de hoy, 10 de julio del 2019, que hay un contrato firmado por el FA-50, que hay un contrato firmado por el Miralles 2000, ya sean 12, 8, 10, 24 o 36, les miente. ¿Ustedes se quieren dejar mentir? Fantástico. Eso sí, ni se les ocurra colocar esas mentiras en los comentarios de mis videos. Eso es todo por ahora. Hasta luego. Me despido.